Comisión designada por la Contraloría General de Cuentas para auditar la compra de pruebas que resultaron falsas dará acompañamiento al Ministerio Público y determinará la responsabilidad de implicados en el proceso. Se está trabajando ya de manera coordinada con el Ministerio Público. O sea, nosotros empezamos a revisar, pero el Ministerio Público, como ya tenía la denuncia la señora ministra, entonces hay una comisión ya nombrada, que es la que está haciendo el trabajo desde la semana pasada. Ya estamos viendo ahí algunas otras unidades ejecutoras que en su momento pudieron haber adquirido también. El trabajo de nosotros va a ser para determinar la responsabilidad de cada uno con base a la estructura orgánica que se encuentra dentro del Ministerio. O sea, a ver qué acción tuvo cada una de las personas por las cuales pasó todo el procedimiento para adquirir el tema de las pruebas. Lo que sí es claro es que nosotros, aparte de lo que se puede indicar en la denuncia, nosotros hacemos nuestro trabajo con base a nuestras facultades, y a establecer algunas otras rutas realmente que se hayan podido llevar a cabo para la compra de esas pruebas. La Contraloría General de Cuentas designó otra comisión para evaluar compras de pruebas que realizó el ICCS y otras unidades específicas del Ministerio de Salud, a los mismos representantes de la empresa con sede en los Estados Unidos. También estuvimos ya revisando, estamos con una comisión revisando las compras que hizo el Instituto guatemalteco de Cerea Social también, viendo algunas otras unidades específicas del Ministerio de Salud que también adquirieron en otros hospitales. Entonces, sí estamos viendo todo el proceso, obviamente sí se ejecutó.